Mi nombre es Luis Patricio Pasto Rerreda, soy el gerente de Advance Consultora. Tengo 47 años, estoy casado y tengo dos hijos que se llaman Alejandro y Mateo. Me describo como súper apasionado de lo que hago, súper responsable, me encanta que las cosas salgan bien. Me describo también como a veces poco obsesivo en algunos detalles, en algunas cosas que me gusta, que todo esté lo más cercano, la perfección existe, pero que esté al menos acercándose. Las Banas Consultora nacen en el año 2004, hace 17 años. Trabajamos principalmente en temas de investigación de mercado y consultoría, con una oferta de valor que es presentar información que sea analítica, entendible y confiable de los mercados y de la sociedad. Hay un monitor de emprendimiento que lo desarrolla la SPOL todos los años, y Ecuador tiene las tasas más altas de emprendimiento de la región. Sin embargo, por otro lado, y es contradictorio, tenemos de las tasas más bajas en innovación. Entonces, somos emprendedores, pero no necesariamente somos innovadores. Teniendo muchísimos lados negativos, pero el lado positivo de la pandemia es que nos ha ayudado a digitalizarnos a un ritmo mucho más rápido. Y eso va a permitir también que nos volvamos más innovadores. A ver, mi primer trabajo comencé como en el año 94, si no estoy mal, comencé a trabajar vendiendo tarjetas de crédito en un banco que ya este rato no existe. Y trabajaba inicialmente como comisionista, entonces vendías una tarjeta y te pagaban por esa tarjeta. Y me mantuve allí desde el año 94 hasta el año 99, en que el banco se fusionó con otro banco. Estuve ahí cinco años, aprendiendo mucho, disfrutaba mucho, porque el trabajo de ventas es muy agradable. Porque sales, no necesariamente pasas todo el tiempo en la oficina, conocías gente. Y teníamos un equipo como de 40 personas que éramos todos más o menos de la misma edad, entre 18 o 22 años. Entonces, era realmente muy divertido. Bueno, la familia es lo más importante definitivamente, es el pilar fundamental creo de la vida de las personas. Mi esposa, mis hijos son, está en la primera lista de prioridades absolutamente en todo. Mi madre también, que ahora por el confinamiento pues nos hemos visto menos, porque ya tiene cierta edad. Pero la familia es realmente, yo creo que ese equilibrio y esa prioridad familiar, nunca hay que descuidarlo bajo ningún aspecto. Una de las cosas más importantes es, primero, gestionar adecuadamente las expectativas que tenemos. A veces, como que no somos felices porque tenemos expectativas de que queremos siempre alcanzar como los ideales de cada cosa. A veces, a lo mejor quieres tener el trabajo ideal, quieres tener a los hijos ideales, una pareja ideal. Y yo creo que eso te hace desenfocarte de lo que realmente tienes. En circunstancias en las que a pesar de que no todo en los negocios es, todos los días va bien, pero ese amar lo que estás haciendo, te hace mantenerte activo, te hace mantenerte motivado y te hace ver las cosas, digamos, siempre ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Bueno, a ver, en mi tiempo libre, cuando podíamos ir al cine, éramos casi siempre de cine de fin de semana. Me gusta mucho leer también, sí, libros relacionados a mi trabajo, básicamente. Y lo otro es coleccionar juguetes. Tengo una colección de Transformers, entonces en mi tiempo libre me gusta armarlos, desarmarlos, transformarlos, volverlos a su estado de robot, en este caso. Yo creo que tenía como dos alternativas. Cuando decidí estudiar en la universidad, estudié comunicación social porque pensaba trabajar en National Geographic y viajar por el mundo haciendo reportajes. Esa era como la una alternativa. Y la otra probablemente hubiera sido diseñador gráfico porque me gusta mucho armar las presentaciones en PowerPoint, que quede estéticamente lo mejor posible. Me gusta estar jugando con los colores, viendo cómo presentamos los informes. Entonces yo creo que hubiera ido por uno de esos dos lados, ¿no? Tal vez hacer ese periodismo estilo National Geographic o diseño gráfico. Bueno, hay dos frases que me motivan. La una es Just Do It y la otra es Tratar de conquistar el mundo.